Música Están preparados para responder a cualquier emergencia La emergencia resultó ser una sorpresa ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños comandos! ¡Cumpleaños feliz! Nosotros tenemos una pregunta clave ¿Cuál es el propósito de querer ingresar a nuestra institución? Y nos dicen que es servir al prójimo Comando de Salvamento festeja cada 30 de septiembre la fecha de su fundación A lo largo de la historia de la institución Se han formado héroes anónimos Rescatistas que arriesgan sus vidas para poner a salvo a las víctimas Han sido muchas las situaciones que me han marcado Podemos decir el conflicto armado Que lo vivimos bastante de cerca El terremoto del 86 El terremoto del 2001 El accidente de Aviateca La tormenta Están La ida El Mish también Que anduvimos evacuando gente en la zona del Bajo Lempa Una institución que comenzó con 10 socorristas Y hoy cuenta con más de 3.500 voluntarios Hace poco como en marzo me tocó tirarme de un helicóptero Fue una experiencia única Que jamás la había vivido Pero me sentí orgullosa más que todo Porque iba representando los comandos de salvamento Es un honor para cada uno de nosotros Ya 55 años pesan para el pueblo salvadoreño Y para nuestra institución No nos quedamos atrás Y en esta oportunidad No solamente la queríamos celebrar nosotros Como comandos de salvamento Sino que también lo queríamos celebrar Con el pueblo salvadoreño 55 años se dicen fácil Pero en más de medio siglo Comando de salvamento Ha tenido un eslogan Yo respondo Donde atiende todo tipo de emergencia Todo para salvar vidas Camerógrafo Walter Rivera Gerber Aragón Noticias 4 Visión